Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de no existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor, la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro lugar Que me hizo comprender Todo el viento, todo el mar Que le dio luz a mi vida Apogándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de no existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor, la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro lugar Que me hizo comprender Todo el viento, todo el mar Que le dio luz a mi vida Apogándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte ¿Por qué Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más?